Hola Yo estoy en vivo, pero aún no se pone la gente Todavía no veo preguntas Hola, ah, yo soy Kenia Tú estás en todas, Kenia Te mando un beso Fuiste la primera en comentar, Kenia Sammy, oh sí, hola María Zabazzi, oye Hola, my love Oye, tengo muy pegada esa palabra últimamente, my love La digo mucho con pity para los que nos conocen Pues que saben que somos mejores amigas Belinda Robles, hola Jasmine Ruiz Lore Arteaga Flavirina K.I.G. de Kimberly Gonzalo Josie Pérez Hola, bebé, hola, bebé Soy Josie de Texas Ay, te mando un beso a toda mi gente de Texas Y bueno, de todas las ciudades de los que me están viendo Por fin hago un chat así en vivo con ustedes, ¿no? Tenía mucho tiempo, se los había prometido, yo lo sé, pero se me olvida Pero bueno, ya desde quién es quién Hicimos esta sorpresita para ustedes Para compartir, para que me hagan muchas preguntas A ver Guevara Velázquez Jenny Evelyn Ay, te mando un beso que me puso un mensaje súper largo Pero, ay, no, no lo terminé Pero bueno, te mando un beso Juan Juan Pérez Ay, Juan, te quiero Manuel Montoya Esperanza Domínguez Ay, gracias Te apuesto que tú también eres muy linda Eh, Jenny Hernández Yahaira Liz Viviana Valderrama Caterin Vázquez Yoreidy Castillo Gracias a todos ustedes por los mensajes Por, bueno, por todas las preguntas y saludos que me están mandando Me gusta mucho tu personaje en Quienes Quien Ay, gracias Caterin Qué bueno que les gusta O sea, si quiero que me digan ¿Qué opinan? ¿Fernanda es mala o es buena? Porque es que cuando a mí me dieron el personaje Me dijeron que iba a ser una villana Pero luego de leer la historia Y trabajar el personaje con los directores Pues, llegamos a un punto de que Fernanda no es mala Sino que, bueno, tiene tanto dolor por dentro Por todo el sufrimiento que ha pasado por la muerte de su papá De que su hermano está en la cárcel Entonces ella se deja llevar por Jonathan Islas Que es el que interpreta el personaje del malo Ignacio Entonces yo quiero que ustedes me digan ¿Fernanda es mala o es buena? María, María la Rosa, hola Ahí está A ver Karen Márquez Brijana Alisa Caiza desde Londres Wow, te mando un beso Fernanda y Perico terminan juntos Ay, chale, no sé No les puedo decir No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Terminarán juntos o no? Yo creo que no sé Es que no les puedo adelantar nada Es que va a pasar de todo O sea, yo no me creo imaginar Cuando todo el mundo se entera de que Perico es Leonardo y Leonardo es Perico Eso va a estar muy bueno Pero falta A ver ¿Cuándo vendrás a República Dominicana? Ay, espero ir pronto Mira, me toca ir a Panamá República Dominicana Tengo que ir a visitarlos a todos ustedes Yo creo que Fernanda es buena Confieso que me gusta más tu personaje Ay, Topaz Te mando un beso Qué bueno, qué bueno Que te gusta mi personaje Porque, bueno, quiere decir Que vale la pena todo el trabajo Que hice Y bueno, que no solamente hice yo Sino que hicieron todos mis amigos De la telenovela Yo creo que tú no vas a decir nada Vanessa, es que no lo puedo decir Si lo adelanto No va a haber sorpresa Lisette González te mando un beso Gus y Flores dice que si terminan juntos No sé, puede que terminemos juntos Como las típicas novelas O puede haber un final muy diferente Donde nadie quede con nadie Tienen que ver la novela Todo puede pasar Ale Sweet Kimi Te mando saludos Te mando un beso Hay mucha gente de República Dominicana María Rivero ¿Cuándo voy a Venezuela? No sé Por el momento no creo Mis papás están allá Tengo a mi familia ya en Venezuela Espero ir pronto Pero por el momento no tengo planes Pero yo les voy a avisar A ver Jimmy Kimi, I love you No puedo dejar de pensar en ti Oye Espero que pienses cosas buenas Te mando un beso Darlene y Lara Saludos desde República Dominicana Me encanta tu trabajo En quién es quién hay Te mando un beso Qué bueno que te gusta Mafe Saludos desde Costa Rica Pura vida Te mando un beso A ver Franci La más bella Fernanda Ay, qué bueno que les gusta Fernanda A ver Melina Te mando un beso Es que estoy leyendo Ay Dios Ajá Pero no me terminaron de decir ¿Creen que Fernanda es buena o es mala? Voy a esperar sus comentarios A ver Ajá Y se luces de Colombia Paola Te mando un beso Me encanta Colombia Ya quiero ir pronto Me gusta mucho Bogotá Y la comida colombiana Uy, hermano Que me encanta la comida colombiana María Rivero Hiciste un trabajo increíble En quién es quién Ay, gracias, gracias La verdad que me siento súper contenta De que les gusta Porque es un personaje súper Súper diferente Me costó un poco Porque es muy diferente a Irina Pero a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta más Irina? ¿Les gusta más Fernanda? Ustedes deciden Ustedes mandan A ver, Yasmin Ay, Club Kimi De España Ay, te mando un beso Tú siempre estás en todo A ver A ver Dicen Que se extrañan los rulitos De Gonzalo Claro que lo extraño Siempre le jalaban los rulitos Cuando se portaba mal Súper compañero Lo quiero un montón A ver Saludos desde Puerto Rico Carla Te mando un beso Suleima Te mando un besito también Ya el caballero Ay, mil gracias Qué bueno que te gusta Mi personaje Kimberly López Te mando un besito Connie Ochoa Dice que los dos personajes Les gustan Qué bueno Qué bueno Es que son súper diferentes A ver Es increíble Franklin A Franklin también les gustan Los dos personajes Muy bien Díganle lo contrario Para que vean No, mentira Bella Santos Es buena Pero el amante Claro Sí, Bella Tienes toda la razón Yo Yo Que yo no Yo, Fernanda Fernanda Sí, Fernanda En el fondo Es muy buena Pero Se deja engotuzar Por Ignacio Se deja llevar Por todo lo que Ignacio Le dice Que Ignacio es malo Él es el mano No, Fernanda A ver Ay, me encantaste En gracia Ay, a mí también La verdad Es una de mis personajes Favoritos también Matilda No lo olvido Zule Torres Ay, amén Qué bueno que te gusta La novela Kimi, te adoro Besos desde Perú Francesca Manunta Te mando un beso Ay, me pregunta Jaimara ¿Cuál prefieres? ¿A Leonardo o a Perico? A ver Es que los dos son guapos No sé Lo que pasa es que A ver Leonardo obviamente Es un hombre muy serio Son dos personalidades Totalmente diferentes Pero Desde el punto de vista De Kimberly Creo que Perico Me gusta más Porque es que Perico Es muy chistoso Y a mí Para los que me conocen Que yo sé que todos ustedes Me conocen Saben que me encanta Reírme muchísimo Y que mi risa Se escucha De aquí a la otra cuadra Y creo que Kimberly Se la llevaría muy bien Con Perico Pero A Leonardo Lo podemos tomar O sea, si eres muy serio Bueno, lo vamos a moldar Estando ahí para que Para que le baje dos A su amargura Porque como pueden ver Leonardo era muy amargado Pero ya está empezando a cambiar Porque eso pasa Cuando la gente se enamora Entonces Ay, no sé ¿Cuál de los dos? Bueno, Fernanda no se puede quejar Estuvo con los dos Mmm, ticarona A ver Eh, Yesenia Ortiz Me encanta la novela Qué bueno que te gusta Margarita Ay, saludos a Monterrey Me encanta Monterrey Quiero ir a México otra vez Yo ir a Monterrey A Guadalajara Puebla León Me gusta mucho México La verdad Tengo muchos amigos allá Eh, Carmen Tapia ¿Qué tono de cabello traes? Bueno, resulta que acontece Que hace unos días Me cansé de verme igual Y me lo puse mucho más claro Es como más Es como un rubio platinado ¿Qué tono es? No sé Le tengo que preguntar La que me pinta el cabello Se lo voy a preguntar Y se los voy a poner En Twitter O en Instagram Le voy a preguntar Qué tono de cabello me puso Pero sí sé que me Lo decoloró Me lo puso mucho más claro Después me puso una cosa Como violeta Para que agarrara más platinado Yo no sé Yo sé que yo estuve Como 10 horas No, mentira Como 3 Como 3 horas Ahí pintándome el cabello La verdad No soy de las que duró Mucho en la peluquería Me da como mucho fastidio Entonces No sé Siempre trato de hacer la primera Por ejemplo Si me voy a arreglar las uñas En las manos y los pies Para que me atiendan Así súper rápido Y me pueda ir No sé Igual en las tiendas Cuando no puedo durar Mucho tiempo En tiendas tan grandes Con mucha ropa Ay, no sé ¿Por qué me estreso? Me encanta comprar ojo Por supuesto Pero últimamente Compro mucho La ropa por internet Porque me da como flojera Estar tanto tiempo En las tiendas No sé Yo soy así Y hasta vez me conocen ¿No has pensado en algo más Que solo la novela con él? Ay, no sé A quién se referían Pero no No, la verdad Que yo cuando entro A una novela Siempre me mentalizo Que voy por trabajo Hasta el momento Gracias a Dios Toco madera No me he enamorado De nadie De ningún actor Ni de ningún compañero De la telenovela Y no sé Yo creo que desde la chiquita Yo le hice así Como que la cruza a los actores Que son muy tremendos Ojo Los quiero y los adoro A todos Porque me la llevo muy bien Con todos mis compañeros Pero si los hombres De por sí se portan mal Los actores también Los hombres Las mujeres Nos portamos bien Espera que no leo Los proyectos Que tengo en mente Chale Tengo pegada mucho Esa palabra también Chale Sí, tengo muchas cosas En la cabeza Que quiero hacer Pero bueno Vamos a ver qué pasa Si continúo aquí Entre el mundo Si no Si hago teatro Si hago cine Vamos a ver qué pasa Chale Una vez dijiste Que tu hombre ideal Tiene que ser inteligente Tiene el sentido de humor Yo creo que Eugenio es listo Y veo que te mueres de risa Ay no Espérate De risa Eso a mí me dice Que están juntos No, no estamos juntos La verdad Nos las llevamos súper bien Nos morimos de la risa O sea Él está en una cuadra Yo estoy en la otra Así que nos vemos de lejos Y ya nos empezamos a morir de la risa Porque la verdad Nos entendemos muy bien Ya nos vemos Y sabemos de quién está De quién estamos hablando Sin tener que mencionar una palabra Es muy cómico Pero no No somos novios Ni nada por el estilo La verdad Nos queremos mucho Somos compañeros Pero hasta ahí Ay De Macedonia Me mandaron un mensaje Espérate Es que ya va Saludos desde Miami Jennifer Ay por fin Alguien de Miami Un besito A ver Saludos desde Florida Yailen Kenia Viste que te leo Kenia Vacaciones Bueno no Ya tengo como un mes De vacaciones Ya más bien Es mucho tiempo Yo no duro mucho tiempo Sin trabajar Me aburro Kimberly ¿Cómo lo hiciste? Ay Ay Lo inventé Fuera la mujer más hermosa Del mundo Y fuera Miss Universo Pero como mi papá No me heredó la estatura Peque Así que No puedo Bueno para los que no conocen A mi papá Él es muy bajito Por eso yo soy bajita Pero no importa Lo bueno viene en frascos pequeños Muchachos No sé No se asusten A ver Y ve ¿Qué actor te gusta más? ¿El de quién es quién? ¿O de Tierra de Reyes? Chal Y si me la ponen difícil Porque Compartí Muchísimo con los dos Tanto con Gonzalo Como con Eugenio Con los dos Me la llevé súper bien Me disfruté el personaje Me disfruté la historia La verdad que Ambos elencos De ambas novelas Me la pasé súper Así que me cuesta Me cuesta elegir Entre los dos Ay Fernanda No nos abandones Tanto en Instagram No Ahorita venía en el carro Cuando me estacioné Por supuesto Estaba viendo Qué foto voy a montar Ahorita en Instagram Voy a montar Como dos fotos De Trowback Thursday Vamos a ver Si les gusta Creo que voy a montar Una con Nicky Jam Voy a ver Que no la monté De cuando dijimos Los nominados De los premios Billboard Que es en abril No se lo pueden perder Voy a ver si montó Esa foto Quedó muy buena A ver si me pone A bailar otra vez Nicky Jam Que por cierto Me cayó súper bien Me encanta su música Sé que ustedes también Súper amable Guapo Este Y me puso a bailar La pasé muy bien A ver ¿Cómo que los hombres Se portan mal? Dice Juan Bueno a veces A veces se portan mal No mienta Me encanta Quién es quién Ay Viviana Qué buena que te gusta Quién es quién No se la pueden perder De lunes a viernes Ocho de la noche Así que todos Tenemos que ver esa novela Porque primero La historia está súper buena Y segundo Porque tenemos que ganarle En rating Al resto de las novelas Gracias No le digan a nadie Que lo dije Que después me traen Un problema Pero tenemos que ganarle En rating A todas las novelas Gracias Tienes que venir Aquí a Marruecos No Imagínate tú Por mí me voy mañana Ya encanta irme a Marruecos Vamos a ver si consigo El amor de mi vida Sería muy interesante A ver Ay saludos Desde Veracruz Qué buena esa palabra Es como me encantas Güera Eres espectacular Yo también me trabo Cuando leo señores Soy humana A ver ¿Cuándo piensas Venir a Venezuela? Me pregunta No sé Yo creo que este año De seguro Voy a ir Alguna semanita Para visitar a mis papás Que bueno Estuvieron un montón De tiempo aquí Compartiendo conmigo Pero ya se regresaron Y lo más seguro Es que vaya este año A lo mejor Voy una semanita Voy a ver Hola Kimberly Saluda No me pierdo Quién es Patricia Diegues Ay te mando un beso Gracias por no perderte La novela Te enamorarías De alguien como Perico Uy sí Muerta la risa Si me hace reír A cada rato Créeme que me puedo enamorar Muy rápido Pero no ha llegado No ha llegado Así que sigamos esperando Ay cómo fue trabajar con Isa Me pregunta Melina Ancha Ay lo máximo La verdad que cada vez Que nos topa una nueva novela No nos los esperamos Entonces siempre Nos quedamos súper sorprendidas En este caso Fue muy loco La verdad Cuando a mí me dieron El personaje para esta novela Porque fue todo Como muy rápido Como última hora Siempre me pasa En Tierra de Reyes Fue igual Si yo les cuento Ese chisme De cómo me dieron Ese personaje Ustedes se mueren de la risa Una locura Pero me lo gané pues Corte A Este Ah bueno Me dan el personaje Y me toca ir al canal Pues a que me vean A ver el cambio de look Qué maquillaje me van a hacer Entonces yo sé Que rápido me dicen Oye tenemos que llevarte Al cuarto Donde están los directores Para que sepan Que tú vas a ser Fernanda Y ya Bueno ok En ese momento yo no sabía Quienes estaban en el elenco Porque todo fue muy rápido Cuando abro la puerta A la primera persona Que me tocó Es de Isabela Y fue así que What's up Gritamos así como locas Porque ella no sabía Que yo iba a estar Y yo no sabía Que yo iba a estar Y la verdad que Ya es la segunda novela En Telemundo Que me toca con Isabela Y la quiero muchísimo Ya por cierto Hablé con ella Hace ratito Siempre hablábamos Siempre chismeábamos Y nos mandamos videos Lo más cómico Entre Isabela y yo Es que cuando nos sale Un grano En la cara Este nos mandamos videos Por Snapchat De cómo están Nuestros granitos divinos Bueno Se pueden morir de la risa Si ustedes supieron Todo lo que yo hago con Isabela No piensen mal Los videos A ver Enja Me encanta mucho tu personalidad Eres muy carismática Muy simpática Ay gracias Pues sí Así soy Me encanta reírme Digo cualquier cosa Que se me pasa por la mente Pero bueno La verdad me gusta divertirme Y divertir a la gente también A ver Yelena ¿Viste cómo creció Mateo? Sí Yo sigo a Mateo en Instagram Y en esos días Como que vi una foto De Aarón con Mateo En la novela Y estaba súper chiquito Y luego como que La mamá de Mateo Montó una foto Está inmenso Y ve Yo quiero tener un bebé así Si mi bebé va a ser así Pues tengo hijos No mentira La verdad es demasiado bello Mateo A ver Alfredo Ríos Un saludo desde Mazatlán México Quiero ver la novela En Gala TV Ay que bueno Sé que mucha gente Pues ya ha visto la novela En Gala TV Que también me han dicho Que por Gala TV Han cortado mucho las escenas No sé por qué Nosotros los actores No tenemos absolutamente Nada que ver Eso ya se encarga La gente de edición Me imagino que allá en México No tengo ni idea Pero Si hemos escuchado mucho Que han cortado las escenas No sé por qué Porque las escenas Han estado muy buenas La gente me lo ha dicho Pero bueno No se la pierdan por Gala TV Y por Telemundo también A ver Paula Kimi Salúdame Te mando un beso Saludos desde Japón Chale Saludos Tengo que ir a Japón A conocer A ver Desde Macedonia Bella Te mando un beso Saludos desde Ecuador Hidalgo Flores también Ay ya va Que no sé Que tú Saludos desde Ecuador Mariana José Vas a hacer un papel excelente Saludos desde República Dominicana Me encantó tu papel De quienes quieren Fernanda es la mejor Me encanta tu risa Un abrazo Te mando un beso Que bueno que te gusta mucho Mi personaje Juan Se te va a pegar mi palabra Chale Lo digo mucho Antes decía mucho con chale Que es una palabra muy venezolana Pude ir Y no he tenido el chance De ir Pero quiero ir a España Muero por ir a España Me encanta Me encanta la novela Saludos desde Venezuela Ay y por donde ven en Venezuela La novela Será que por Telemundo Internacional Espero que algún canal de Venezuela Pronto puedan pasar Tierra de Reyes Y quien es quien Porque yo sé que todavía No la han transmitido El reto más difícil En este nuevo proyecto Besos desde Italia Me dice María A ver Es que todo el personaje Fue un reto Porque como venía Un poco acostumbrada De Irina Que era como muy hiperactiva Y muy como loquita Pues aquí era totalmente diferente Fernanda es una mujer muy seria Donde no puede demostrar Muchos sentimientos Y no puede ser tan expresiva Como fue Irina Como soy yo Entonces me costó O sea literal A veces hacíamos escenas Y cortaba Y el director me decía No es que subiste la ceja Si hay que repetirla Ay me estresaba un poco Hasta que le agarré el ritmo A Fernando Y la verdad que me encantó Un personaje que Que me lo disfruté mucho He corrido con suerte Con los personajes Que me han dado aquí En Telemundo A ver Kevin me dice Que va por el capítulo 93 Chale Va súper adelantado No cuentes mucho No cuentes lo que está pasando Para que la gente lo pueda ver A ver Zaira Largón ¿Cómo te llevas con Dana Paola? Me la llevo súper bien La verdad es que La historia en rey Yo es muy cómica Porque por supuesto En quién es quién está La historia de los ricos Y la historia de los pobres Entonces La historia de Dana Siempre la hacían en el mercado Siempre grababan en exteriores Y yo nunca coincidía con ellos Yo siempre grababa en estudio Con la parte de la historia de los ricos Entonces coincidíamos Que sí Una o dos veces por semana Porque nuestros camerinos Estaban al lado O porque nos tocaba Desayunar juntas Pero la verdad Que me la llevo súper bien Las pocas veces Que me topé con ella Nos moríamos de la risa Porque como yo Tiene una risa súper escandalosa Súper contagiosa Entonces de repente Cuando yo entraba rápido Al camerino a cambiarme Escuchaba que alguien Estaba cantando Como Los Ángeles Y bueno Era Dana que estaba En el camerino Al lado cantando Y me la llevé súper bien La verdad que la quiero La quiero un montón Fue una experiencia Muy muy linda Ay Perla En Twitter te extrañamos Yo sé He estado un poquito perdida Es que estaba de viaje Pero Voy a estar más pendiente De utilizar más Twitter Y voy a hacer muy pronto En mi cuenta de Facebook Un video como este Para estar más al pendiente Con ustedes Más en contacto Y para que me sigan Haciendo preguntas Fernanda está derretida Por Perico No sé Yo creo que ya le está Empezando a gustar Pero yo creo que ya No lo quiero admitir ¿Ustedes qué creen? ¿Que se está enamorada De Perico o no? Anécdotas Con actores En quien es quien Tengo miles Este Con Jonathan Ay Dios mío Me reía demasiado Es que Jonathan Es un caso serio Siempre que nos tocaba Las escenas Donde él me tenía que jalar O parar de la silla O ahorcarme La verdad Esas cosas siempre Me daban mucha risa Y él se preocupaba mucho Yo le decía No, dale con confianza Que eso no me duele No me dolía Pero terminamos la escena Y como yo soy súper blanca Me quedaba la mano De Jonathan Como por 10 horas En el brazo Marcada Este, la verdad Que trabajar con Jonathan Fue lo máximo Y lo más curioso Es que de las escenas Que Eugenio y yo Más disfrutábamos A pesar de ser súper raro Eran las escenas de cama Pero era porque Nos reíamos demasiado Entonces Mientras estábamos en la cama Esperando que arreglara la luz El audio El audio O el maquillaje Nos poníamos a hablar De las mil y un cosas Que ustedes no tienen ni idea Y nos reíamos Ya luego cuando empezamos A grabar la escena ¿Qué toqué? Ah, ya Se lo arreglé Quieta O sea, comí hasta croquetas El hambre me ganó A ver Ah, ya va Arias Andy No, no llores Mi Kim no me saluda Ni ha visto mis preguntas Sí, ya la estoy viendo Arias, tranquila Yo estoy pendiente de todo Lo que pasa es que yo hablo mucho Kimmy, siempre que veo la novela Me brillo en los ojos al verte Ay, Carlos Te mando un beso Qué bueno Mi mamá viene y dice Que con Jonathan te ves mejor Ah Bueno Mándale un beso a tu mamá Y bueno, si a tu mamá le gusta más con Jonathan Oye, está muy bien Kimberly López Te mando un beso Momentos graciosos con Ana y Scarlett Me preguntan Inosca Uh, montones De hecho, tengo muchos videos en el celular Que no he montado Y que tengo que editar Porque siempre en uno que otro video Yo salgo diciendo una grosería O Scarlett O Ana Entonces, bueno Tampoco lo podemos montar así Pero siempre O sea, no había un día de grabación Que no pasara algo Que no asustáramos a alguien O que nos riéramos Y la verdad que siempre teníamos Siempre teníamos Algo en mente La primera que llegara al estudio O la primera que pasara por Starbucks Me estoy haciendo publicidad No me han pagado gracias Siempre alguien buscaba el café O el té O el jugo Y siempre nos las llevábamos a cada una Si yo pasaba Le llevaba a ellas No sé Como hermanas al fin Siempre nos dábamos regalos todos los días Inventábamos algo todos los fines de semana La verdad que yo Las adoro con todo mi corazón A ver Janjano Besos desde España Ay, yo los amo a ustedes también Ya quiero ir a España pronto Ya lo dije A ver Ahí por ahí me dicen que suba la foto con Niki ¿Suba la foto con Niki? O sea, votación Vamos a votar ¿Subo una foto de throwback con Niki? ¿O una foto mía sola? ¿O monto las dos? Ustedes eligen ¿Monto las dos? ¿O una sola? Me avisan A ver Ay, Dani Jardín Te quiero Saludos desde Brasil Ay, tengo mucho tiempo que no voy a Brasil Tengo una tía que vive allá, por cierto Voy a ver si voy unos días Y me quedo en su casa, por supuesto Casa de la tía Hay que aprovechar A ver Báilenos un poco de work De Rihanna Monté en estos días un video en Snapchat La verdad es que Esa canción es tan rara Pero me gusta Me pone así como que de buen humor War, war, war Me gusta, me gusta ¿Cuántos capítulos son en quién es quién? No sé Nosotros hicimos 120 capítulos Pero normalmente en edición Siempre lo alargan Se transforma como en 130 140 No sé Dependiendo de Dónde Dónde transmitan la novela Kendri Alberto Ay, me manda saludos desde Venezuela Te mando un besito Yoeli Tú Rodríguez Echevarría Te mando un Te mando un beso Te estoy saludando A ver Me dice Pamela Hubieras estado cuando se le rompió El pantalón Eugenio No Menos mal que yo no estuve ese día Porque si no Yo creo que iban a suspender la grabación Porque el ataque de risa que yo iba a tener No iba a ser normal Y no iba a poder grabar más O sea, me conozco A ver Club Kimi España Te mando un beso Inma Te mando un beso Tranquila que te estoy saludando Ay, gracios A ver Momentos graciosos Con Basilio Carlos Espejel No Yo ese hombre lo quiero O sea, yo a él lo veo Y me río sola O sea, de repente yo estoy en maquillaje Y alguien llegaba Y me hacía algo aquí en el cuello Y yo veía Y era Carlitos Espejel Además que teníamos Un Una mueca muy graciosa Entre él y yo Que cada vez que nos veíamos Hacíamos así Como para que se nos viera la papada Y Y hacíamos esta expresión Bueno, cuando 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 lo vean Le preguntan para qué Para que vean que es verdad Lo quiero Aprendí muchísimo con él Además que es Un monstruo En la actuación En la comedia La verdad que fue un placer Trabajar con Carlitos Espejel Me encanta Además que cuando veo la telenovela Debo confesar Que la veo Obviamente porque estoy A ver cómo hice el trabajo Pero más por las escenas De Perico y Carlitos Espejel Uy, me matan de la risa A ver Wilmaris Adamelis Te mando un besito Chale Y ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? Kimmy Saludos desde Bélgica Cuando vienes por aquí Me encanta Quien es quien Me encanta Fernanda Es muy hermosa Ay, gracias Ronald Qué bueno que te gusta No sé cuándo voy a ir Espera ir pronto A ver No me respondes Te adoro Eres la mejor actriz del mundo Eres especial Perla Gracias mi linda Claro que te saludo ¿Irás a los billboards? Bueno, no estoy segura todavía Lo más seguro es que sí Pero todavía no No lo confirmo pues O sea, cuando esté más cerca De la fecha de los billboards Les avisaré Si voy a ir o no Todavía no es seguro Greg Te mando Un beso Mariana José Lloré cuando vi que me respondiste Ay Te vuelvo a responder Te mando un beso Dile Eugenio que lo amo Me dice Mariandra Ok, Mariandra Y cuando lo vea Que creo que lo voy a ver pronto Le voy a decir que tú le mandaste Un beso A ver Dime algo en italiano Chao A mangiare No sé mucho en italiano Bueno, pero me encanta Italia Me fascina Italia Me fascina la comida También quiero ir a Italia muy pronto Yo y la comida Dice Lick Alma Patricia Manda saludos Y un beso tronado Un beso tronado Flavirina Caigem y Kim Yo me tengo que ir Bueno, no importa Te mando un beso Gracias por haberme acompañado aquí En este super video Compartiendo con ustedes Y te veo a ti en Twitter pronto A ver Gaby Giler Mándame un saludo Te mando un besito Ay, ya va Es que el dedo se ve Pero es porque estoy viendo lo de Que es lo más mochornoso Que te ha pasado Chale No sé Yo creo que hasta el momento Grabando Fue grabando La boda de Irina Cuando me toca Salir corriendo Para montarme En el caballo En plena grabación Se me metió el zapato En un hueco Que tenía el vestido Y yo caí de jeta O sea, de boca Al piso Y todo el mundo se rió De mí hasta el sol De hoy Cuando la gente que estuvo En esa escena me ve Me dice Oye, mosca Cuidado cuando camines Y no te calles La verdad que fue Bien pochornoso Pero me reí mucho Y la verdad que hice reír A la gente Y a mí me gusta Me gusta a veces ser Media payasa No lo voy a negar A ver Kimberly López Kim, le mando saludos A mi club de fans Dedicado a ti Mi reino Gracias por el super club de fans Por cierto A todos mis quinistas Flavirinas Perifer Gracias por el apoyo Por todos los mensajes Que me mandan siempre A veces no monto fotos En Instagram Pero estoy súper pendiente Dándole likes A todo el mundo A veces no estoy en Twitter Pero siempre estoy leyendo todo Igual en Facebook Así que aunque no me vean Créanme Que yo ahí estoy A ver Omar Rosa Tú sola Yo sola qué Las dos Me dicen que monte las dos fotos Bueno Voy a tratar de montar las dos fotos Hoy apenas terminé De estar aquí con ustedes Belén Franco ¿Qué ejercicio hago Para mantenerme tan bien? Comer Mentira Me gusta comer La verdad Me doy muy buen gusto Los fines de semana Hoy no es fin de semana Pero me di mi gusto Comiendo croquetas Y lo que me pusieron por ahí Que me están perjudicando Gracias Pero no, no Trato en lo posible De comer súper saludable Ya lo tengo como estilo de vida Y pues hacer mucho cardio Y pues hacer mucho cardio No soy así de hacer mucho ejercicio Pero sí En cuanto puedo Hago full full cardio Y eso me ayuda mucho A ver A ver Más Snapchat Sí Hay verdad Sí, tengo que hacer más Snapchat Espérense Ya va que Me han mandado un mensaje aquí Ya Vamos a ver ¿Quién me escribe? A ver Ah, bueno Como cuando te dejan en azul Y no te responden Me indigna Eso me indigna A mí también me pasa Me dejan en azul Y que falta de respeto Así no se puede La gente La gente Dios mío Es como para matarlos Pero no Pero no Sigo aquí A ver Dayana Ortega ¿Te enamorarías De alguien como Leonardo? Sé que es serio Pero es muy respetuoso Me gusta su personalidad Y tú haces muy lindo papel Y es muy simpática Me gusta tu risa Saludos desde Cuba Óyeme Que a mí me encanta La gente de Cuba Que tengo Muchos amigos Cubanos Y la verdad Que siempre se me pega el acento Así que no piensen Que me estoy burlando Del acento cubano No Es que me gusta hacer Imitar los acentos Te mando un beso enorme Me encantaría ir a Cuba En algún momento Me gustaría conocer Y por supuesto Leonardo es súper lindo Y tiene una personalidad Muy diferente Y bueno no No me quejaría Si de repente Leonardo fuera El último hombre En el mundo Pues me tocaría Estar con Leonardo A ver Luz María Publica las dos Para recortar a Niki Oye Que tramposa Está bien Voy a montar las dos A ver ¿Qué parte del personaje De Fernanda Te gusta más? ¿La parte mala O la parte buena? Bueno Definitivamente La parte buena Pero de las cosas malas Que nos pasan Y que en este caso Fernanda Las cosas malas Que vive De eso ella aprende mucho Y agarra mucha fuerza Así que yo creo Que ambas partes Ambas partes Me gustan Uno aprende A ver Ya por Gala TV Está que arde Ay ¿Qué estará pasando Por Gala TV? Es que ya está Súper adelantado A ver Saludos desde Boston Te mando un beso Pronto voy a ir a Boston También Me encanta Boston Rosana Macadam Kimmy Te mando saludos Desde Venezuela Yo también Quiero un besito Yo también María Si te mando Un beso ¿Cómo te aguantas Cuando Perico Hace de las suyas? No sé No sé Me costó mucho Mucho grabar Muchas escenas Con Perico Porque de verdad Que a Eugenio Se le ocurría Cada cosa Cada frase Ay la verdad Yo no sé Cómo hacía Yo no sé Cómo hacía Pero me la pasé Muy muy bien Déjame seguir leyendo Gisela Argueta Ay saludos Desde BTV Somos todos Honduras No Honduras Me encanta Honduras Espero poder ir Este año otra vez Fui el año pasado Y me encantó Espero poder ir A ver Se cae la transmisión Ay no sé Yo no estoy haciendo nada Para que se caiga No sé qué problema puede haber Pero aquí estoy El elenco está de lujo Me dice Daylet Qué bueno que el elenco Está de lujo La verdad que me la pasé Muy muy bien Con todos Con todos Los del elenco Con Laura Flores Que la verdad que aprendí Muchísimo de ella Y es un amor de persona Y una súper gran actriz Este a ver Vamos a leer Las últimas preguntas Porque ya esto Se va a acabar Pero pronto voy a hacer Otro video Lo prometo A través de mi cuenta De Facebook Mándame saludos Por favor Me dice Israel Israel te mando un beso Me encantó el papel de Irina ¿Cuál papel sientes Que te gustó más? Me pregunta Diana Los dos papeles me encantaron Ah ya Cualquiera de los dos Ay no sé Es que los dos me gustan Ay no sé Ay si me la ponen difícil No sé cuál de los dos personajes Me gusta más Es que son tan diferentes Pero me los disfruté mucho Solo que con Irina Hacía muchas locuras Porque pues era un personaje Más jovencito Más niña Podía hacer más locuras Y pues tiene puntitos de más Irina A ver Cuando vengas para Venezuela Miquín Sabes que nos tenemos que ver Cinco años intentando vernos Y nada Me dice Pamela Machado Chale Tanto tiempo Vamos a cuadrar para vernos Lo prometo Y vamos a leer Últimas tres preguntas Ah bueno Saludos desde Escondido, California María Morales Gracias Hacemos ocho meses De este club de fans Yay Ocho meses Del club Kidney de España A ver, a ver, a ver Vamos a leer Tierra de Reyes Las hermanas Sofía André Irina Ay las extraño Las quiero demasiado Me encantó esa novela Te mando un beso Eres gran actriz Jonathan Núñez Qué bueno que te gusta mi trabajo Y Dayana Ortega Me dice que no le respondo Claro que sí Y te respondí No miento Mándame un saludito Porfa Luisa Ayala Te mando un beso Bueno Dito Snapchat Por favor Mi Snapchat Es Kimi Número dos Ramos O sea Kai Latina M Y Número dos Ramos De vez en cuando subo videos Voy a tratar de subir más Para estar más en contacto Con ustedes Y bueno Ya llegó la hora Del fin Gracias a todos Por acompañarme En este super video De Facebook Con todos ustedes Gracias por sus preguntas Por sus besos Por sus mensajes Por apoyarme En mi personaje de Fernanda En quien es quien La verdad que me lo disfruté muchísimo La historia está super buena No se la pueden perder De lunes a viernes Ocho de la noche Por Telemundo Vamos a ganarle en rating A todas las novelas Y aquí celebran Aquí celebran Yo sé que sí Este Y bueno Apenas sepa algo De mi próximo proyecto Se los voy a comunicar Por Twitter Por Instagram Voy a montar Las dos fotos De Trouble Thursday En mi Instagram La de Nicky Jam Y una mía solita De hace unos meses Que me hice una sesión De fotos en México Que todavía no me las han entregado Por eso no la he montado Pero apenas me la entreguen Se los voy a dar Este ¿Qué más Les puedo contar? Está en nada Saliendo de aquí Voy a mi casa Porque quiero ver Por supuesto ¿Quién es quién? Bueno, si es que me da tiempo Y no hay tráfico Porque ahorita en Miami El tráfico está horrible Les mando un beso enorme Y bueno Voy a entrar por Twitter Para tratar de responder Más preguntas Para darles retweet Y voy a montar la foto En Instagram Los quiero Los adoro Gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos Prontico Voy a tratar De que sea este fin de semana O la semana que viene Hacer el video Como este Pero en mi cuenta De Facebook Los quiero Bye Fernanda tiene planes No tan buenos Con Leonardo Lo que no sabes Que Leonardo es Perico Paloma no quiere saber Nada de Perico Lo que no sabes Que Perico es Leonardo ¿Quién es quién?